Oración a Fray Leopoldo para el amor. Fray Leopoldo, santo de amor y compasión, escucha mi humilde oración en este momento. Concede, oh bondadoso intercesor divino, que el amor encuentre su camino hacia mí. Que tu intercesión despierte el amor en mi corazón y guíame hacia una relación llena de ternura y unión. Fray Leopoldo, poderoso en el amor celestial, ayúdame a encontrar el amor que anhelo alcanzar. Encomiendo a ti mis deseos más profundos, oh santo milagroso. Bendice mi vida con amor puro. Que mis caminos se crucen con aquel ser especial y juntos podamos compartir una felicidad sin igual.